Las nuevas variantes del virus, británica, sudafricana y brasileña, tienen en su sobra al mundo pues la población está preocupada de que las vacunas no sean eficaces contra ellas y se retrase la vuelta a la normalidad. El proceso para adquirir y aplicar la vacuna contra la COVID-19 es un tema prioritario en el mundo a medida que los países intentan luchar contra la pandemia. Pero, en realidad, ¿cuál es la vacuna más efectiva contra el virus y sus variantes? Pfizer-BioNTech. El fármaco creado por Pfizer y BioNTech tienen eficacia del 95% para prevenir infecciones sintomáticas. Además, según ambas compañías, también resultaría efectivo contra las variantes británica y sudafricana. Según las pruebas in vitro realizadas con el virus original y las mutaciones registradas, no han demostrado la necesidad de una nueva vacuna para hacer frente a las variantes emergentes. Moderna. La vacuna desarrollada por Moderna presenta una eficacia del 94,5% efectiva para prevenir infecciones sintomáticas. Una protección que disminuye con las variantes. Además, su fármaco retiene la actividad neutralizante frente a variantes emergentes identificadas por primera vez en el Reino Unido y la República de Sudáfrica. Sputnik V. La vacuna creada en Rusia tiene un 91,6% de efectividad para prevenir la COVID-19 sintomática y es 100% efectiva para prevenir enfermedades graves por coronavirus, según un análisis provisional de los datos del ensayo de fase 3. Varios países de América Latina tendrán acceso a esta vacuna. Novavax. La vacuna de Novavax todavía se encuentra en ensayos clínicos, pero sus resultados son alentadores, pues tiene una eficacia del 89,3% frente a la COVID-19. Además, según la compañía, mantiene una protección clínica significativa frente a las variaciones. Su fármaco es eficaz en un 95,6% contra la cepa original y un 85,6% frente a la variante británica, mientras que, para la variante de Sudáfrica, se observó una efectividad del 60% en los casos de infección leve, moderada y grave. Sinopharm. La vacuna desarrollada en China alcanza una eficacia del 79,34%. Según reporte de la farmacéutica, la vacuna es segura y los participantes que recibieron dos dosis produjeron un alto nivel de anticuerpos contra el virus. Además, esta vacuna ha sido probada para su uso de emergencia en 36 países y regiones y se ha aplicado dentro y fuera de China. AstraZeneca. La efectividad de la vacuna creada por AstraZeneca en la Universidad de Oxford puede oscilar entre el 60 o 70%. Al parecer, su eficacia se mantiene contra la cepa británica, pero se reduce considerablemente contra la sudafricana. Por ello, AstraZeneca anunció que ya trabajan en una nueva vacuna que será efectiva contra la variante sudafricana. Johnson & Johnson. La vacuna desarrollada por Johnson & Johnson, que solo requiere una dosis, es efectiva en un 66% de los casos de media en un ensayo global. Esta sería la que menos reducida ve su capacidad de neutralizar al virus ante la variante sudafricana, aunque previene la enfermedad de mayor gravedad al 85% en todas las regiones estudiadas.